Exigen la indeclinable responsabilidad y tener siempre presentes los fines supremos de la sociedad a la cual se cuesta servir. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente deposita en usted la confianza de que siempre llevará un hombre en alto nombre de su institución y de su profesión. Señor Oscar Mumbrol Rodríguez, protesta usted solemnemente que la norma rectora de su actuación será el propósito en que es rentable de servir la sociedad. Si así lo hiciere, que la sociedad se lo premie y si no, se lo dengan. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Sigue bien. I told you. Ah, ese es el filme que soy.